Según la vicepresidente primera del Consejo de Medellín, Luz María Munera, la Junta Directiva de EPM no solo tiene la intención de vender las acciones que tiene en ISA, en Aguas de Antofagasta, en el Parque Eólico Los Cururus o de algunas acciones minoritarias en diferentes entidades, también quiere vender a en varias y lo poco que queda de la participación del municipio en UNE. Así que nosotros estamos en el estudio de todo este tema, vamos a defender el patrimonio público y hoy estamos diciendo con más fuerza que nunca, señores, Junta Directiva renuncia, éticamente no tienen por qué estar en empresas públicas de Medellín, han demostrado hasta la saciedad que sus intereses son personales y de sus propias industrias y no los intereses de los ciudadanos y pedirle al gerente de EPM que se haga a un costado para que permita que este tema salga como debe salir a la luz pública. De su viaje a Japón está convencida de que en varias es una importante parte del patrimonio público que no puede ser vendido, por el contrario es necesario fortalecerlo y convertirlo en una empresa que siga cuidando el medio ambiente y que con las nuevas tecnologías genere más riqueza laboral y económica con los residuos sólidos.